A mi país, yo lo quiero de veras, a ni bemet o evet al tze, pues me ha enseñado a izar su bandera. Y Limdauti, la rime digla, le roya toren, me dio una casa donde aprendí que la mentira no sirve para vivir. Y a ni kalibait bolamati, shahsheker eino moil kedilijiotz, con el color que me dio su paisaje, de niño se ha ido pintando mi sangre. Y es su garganta toda mi voz, que es clara y pura, pero turbia en su dolor. Y esta agarra a todos, que es un verdadero y tan alto, ajajor en la jeva. Yo he nacido en este país y aquí también quiero morir. Yo nacido en este país y aquí también quiero morir, pero quisiera alguna vez. Y no lo diría, achayí que quiero verla otra vez. Sostituyemos con toda la ambición, el egoísmo y la maldad. Voy a un anijón, el egoísmo y el arroa. Chegó la hora de darle un poco de paz. Aguió la acta, la tetla. Un poco salva, no es tan difícil ponernos de acuerdo. Solo hace falta saber que podemos. Y no es tan difícil la agarra de la acuerza. Y hay que dejar de lado el singular, para brindarle una mano a los demás. La ashir et amachlokot baksad, que de lo shi tiad, la acharim. Del interior, yo quiero a mis paisanos. Ma periferia, aniohev et achaklaim sheli, que siempre dan sin pedir nada a cambio. Queivan, shetamide ma'anikim, lelobakashat mu'ah. Esos cultivan su libertad, y lo trabajan para ofrecernos el pan. Hem agadlim et ha'axmaut shelaem, veem obdimota, que delaxial anu et alechem. Su corazon es un mundo de gente, que se amontonan y aprietan sus dientes. Alev shelaem, y no olamum loo, shemarim vechorek shenayim. Si ves, que es duro tu progresar. Y matahoe, shetkadmut shelcha, kasha. No te mecaigas, no todo es la capital. Alte t'motetli, lo ha'kol mistakem. Veira bira. No nos podemos engañar. El tiempo se nos va a acabar. En enu yicholim lo olijaxmenu sholal. Azman olech, veozze lano. Quiero que juntos encontremos la verdad. Aniroxze, shenimca yachdav et ha'emet. Todos tenemos que entender que juntos podemos crecer. Kulano ksichem la'avin, shayachad, anu yicholim ligdol. Dame tu mano, y vamos. De una, buena vez. Oshetli adcha ven atchil, mugdam kechola efsharo. La canción, shir me komi, una canción de aquí. Ashir, shir me komi, una canción de aquí. Fue lanzada por Facundo Saravia en el año 1995. Bukhzali dei Facundo Saravia, Mishnat, elef chamot tishim vejamesh. Y ya está. Bukhzali dei Facundo Saravia en el año 2015. Bukhzali dei Facundo Saravia, Mishnat, elaki, la cima de aquí. Bukhzali dei Facundo Saravia, Mishnat. Fue lanzada por Facundo Saravia, Mishnat. Hibitle dei Facundo Saravia, Mishnat.